Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui, yo perreo sola, yo perreo sola. Yo perreo sola, yo perreo sola. Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tiene de hobby, una marquilla como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más.